La cita la tenía para el 5 de agosto Y tú estás llamando y te dijeron venga después y venga tú Llevas varios años esperando operación El 5 de agosto me llamaron el 3 de agosto Que el mediano de presentara el 5 Que ya no vengas porque no hay espacio Me dejaron para el 7 de... En ese caso y a otro... El 7 de noviembre Siempre en feriado ¿Este tiene feriado? Sí, otro día Entonces me... Me dieron la cita para el... Para el 7 de noviembre Pero ahorita últimamente me volvieron a llamar Y me tengo que llamar al 26 Pero ya digo yo que el 26 me llamaron al 25 para decirle que el 9 de agosto Que ya no vengas a molestar Ya así... Ya así... Así que han... Me han quitado ya 3... 3 cita ¿Y cuánto tiempo tenías esperando operación? Más de un año Más de un año Mis donadores donaron la sangre del 26 de septiembre del año pasado Bueno, esos son los casos que le queremos presentar No sé si a un doctor o a alguien Por eso le preguntarán a mi clínica Si es clínica del miembro inferior No, está en la clínica de... Pélvis y cadera Pélvis y cadera Pélvis y cadera No de rodilla ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Sí, por aquí Los perros le decías ¿Era bien de su caro o será con su caro? Sí, las que se refierdían los clientes En los clientes En los clientes Pues a mí le... Yo sí quisiera que alguien nos pueda explicar cómo es posible que a un afiliado le den cita para el noviembre del 2025. Esto es una burla al afiliado. Esto es una burla. Darle una cita a alguien que está malo de la rodilla para que venga el 25 de noviembre. Es de reírse de él en la cara. Ahora pues, yo quisiera saber quién es y por qué o cómo hacen para tener sangre en la cara. Decirle a usted que venga el 25 de noviembre del otro año. En 14, 15 meses venga. Y mientras tanto usted con su rodilla arruínesela más. No se preocupe. Igual nosotros vamos a cobrar su cuota de afiliado. No se preocupe. No se la va a seguir descontando aunque usted venga hasta el 25 de noviembre del otro año. Estos dos casos. Perfecto. Le dedico a la cita. Está bien. Ok. Está bien. Bueno, perdón amigos de las redes sociales. Un gusto compartir con ustedes más una intervención. En la que buscamos entender qué pasa aquí en el instituto. Apoyar a los afiliados que llevan tiempo pidiendo una recuperación. Los que nos enterramos. Quisiéramos poder ayudar a más. Pero complicado. Y aquí hoy vamos a tratar de intermediar. Para que le den una solución. Para que le den una solución a don Armando. Pronto nos comunicaremos por teléfono con Gerber. Que no pudo venir. Venía para acá pero se le complicó. No es tan fácil. Estarse movilizando para venir. ¿Cómo veniste tú por ejemplo? Yo salí de Guastatoy. Tuviste que venirte de Guastatoy. Y así me ha tocado cuando he venido. Y yo entro. Me atienden cuando me han asistido. No tenemos que no pudo venir. O sea venís aquí y te dicen. Miren que pena no se le puede atender hoy. Y regreses en seis meses. En tres meses. Con ti unas diez, veinte y cuatro. Veinte. Veinte y cuatro. Para el dolor de rodilla. Sí. Y por qué no vas a la clínica. Y vas a estar tranquilo. Porque mi caso aquí está desde. Es que a mí la operación esta me la hicieron desde los últimos minutos. Y quedaste bien. Había quedado bien. Trabajabas aquí en el Ix. Trabajaba aquí en el Ix. Te jubilaste por el Ix. Por el Ix. Te jubilaste por el Ix. Veintiséis años. Veintiséis años. Y tú trabajaste en el Ix. Y hoy pues. No te quieren atender. Sí, a partir de que me tuve el Ix. La detención. Pero. No lo ha sido menos. ¿Cuando trabajabas aquí te daban? Sí, porque ya les digo. El día que yo me. Que yo tuve mi accidente. No tuve como el hecho de. Un hecho de. De costa. ¿Qué fue accidente en moto o qué? No. Ah, sí. Corriendo. ¿Corriendo? Solo corriendo. ¿Se te fue la roya por un plazo? Sí, para un plazo. Y. Pero me atendieron rápido. Me atendieron el 11 de septiembre. Me dieron la primera cita para acá. ¿Te operaron? Ese mes. Me operaron el 17 de septiembre. De ese mismo año. ¿Y ya que al mes estabas trabajando? ¿Pero eso? No. Me suspendieron como un. Ah, tan duro fue el golpe. Ah, sí. Es que. De una vez me. Calle ligamento. Se despedieron. Sí, pues fue de menisco y ligamento. El que se terminó. Primero me hicieron. Menisco. Pero estando en la recuperación. Este. Sin febilitación. Se me fue. Diga menos. Porque una enfermera. Fue la que me dijo. Que yo no me. No estaba haciendo niña. Le pasé. Si me agarró así. Y me. No. Ahí te arruinó. Ahí. Oye pues. Ahí mismo te arruinaron. Bueno. ¿Cómo se llama? El 17 de noviembre. El 18 de noviembre. El 19 de noviembre. O una más. Sí. El ligamento. ¿Y dónde te ponen los? Los tornillos o algo. ¿Dónde es bonita? Ahí los hicieron. 19. ¿Y quedaste bien? Sí. ¿Caminaste? ¿Hacías sentadillas? Sí. ¿No volviste a jugar pelota o ya no? Ya no. ¿Ya no? No, no aguantaba a jugar. No aguantaba a subir atrás. Terminaba. Estaba con tus hijos, nietos y todo bien. Pero aguantaba. Aquí yo comencé a sentir como te de picamentos de la región. Y está aquí atrás. Pero eso ya lleva. O años. O años. El 27 de febrero. Ahí me cuentan que fuiste a Lix de Guastatoya. Y te trasladaron para acá. Ajá. Y el 2 de marzo veniste aquí a una primera consulta. Ya aquí a... Una consulta. Para acá como el no hay bus. Sí, ahí cobran. ¿100 quetzales? Sí, ahí cobran los taxis de la de Centranorte. Me sale como en... ¿Cómo en 250 sin comer? 250. O sea, la camioneta para venirte de Guastatoya para Centranorte. Cobra 20. 20 quetzales. Vean ustedes las opciones de transporte. Porque justamente hoy estamos en la mañana viendo las tonteras que hace la municipalidad con el sistema de buses. Estuvimos ahí en la Betania hoy demostrándoles que no tienen planeación. Porque son una partida de ineptos. Y este, vea el caso. Afiliado a Elix. Don Armando, por ejemplo, se viene de Guastatoya. Que Guastatoya está en el kilómetro 70 más o menos. Sí, el kilómetro 70. Yo estoy en el kilómetro 65. Kilómetro 65, digamos, de Guastatoya te vives para la ciudad. Te dejan en la entrada, en Centranorte, porque no van a entrar los buses. Ahí te meten los buses. Y de ahí para, digamos, de Guastatoya para Guate te cobran 20 quetzales. Y cuando te enfrentas a moverte dentro de la ciudad, digamos, en el caso de Don Armando quererse venir hasta este lado de Misco, la periferia, la orillita de la ciudad de Guatemala, del otro lado, no hay cómo venirse en bus. No. No hay buses para venirse. Tienes que venir en taxi. Hola. No hay buses. Entonces hay que pagar taxi. 100 quetzales de taxi. Moverte de un lado de la ciudad para otro, solo de ida, te cuesta 100 quetzales. Porque los inútiles de la municipalidad son incapaces de montar un sistema de transporte que conecte los diferentes puntos de la ciudad. Por si usted tiene dudas todavía de lo inútiles que son en la municipalidad, ni la falta de planificación de Quiñones. Pero son 240 quetzales para venir. ¿Estás jugada? Sin comer. ¿200 quetzales de cuartes? Sin comer. ¿Usted cuesta no hay desayunado? Aparte, aparte. Solo le estoy hablando de pagar. Sí, pues. 240. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, si no te invitábamos ahí a la hija, ¿no? Que sea un licuado. 240, bueno, solo para que vea que no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil venir a las citas como creen aquí. Ni el licuado tiene sus complicaciones. Cuando a uno le ponen una cita aquí, desde que se la ponen, está pensando en uno cómo le va a hacer para venir. Sí, pues hay que juntar, ¿no? Ah, tiene que estar uno. Tiene que estar uno tangente. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer para venir? Y en el caso tuyo, han jugado varias veces, que te dicen, vengase, pero ya, por lo menos las últimas veces. Bueno, ya estoy adentro, ya es que le dicen, dice, me mando que no, porque siempre he estado para el ingreso. No lo vamos a poder ingresar, porque hemos tenido muchos accidentes de los turistas. No hay cambio. 26 de julio de 2023, te solicitan ya donadores de sangre. Sí, tuvieron la... Y ya vienen y donan sangre. Donaron el 26 de septiembre. Ya habías conseguido tus dos o tres donadores. Dos donadores. Y le indican el mismo 27 que no te dan ingreso en septiembre. O sea, ya los doctores saben que te tienen que operar. Sí. El lic sabe. Hasta le mostraron ya la próxima. Ya, y pues simplemente el 27 de septiembre te dicen que no. Y ahí volvís a venir el 27 de febrero ya de este año. De este año. Y te evalúan nuevamente, pero le indican que no le dan ingreso debido a que otra vez el índice ocupacional del hospital está arriba del 100%. Pacientes solicitan que lo llamen en caso de no haber espacio, porque está realizando viajes desde el problema. Por eso, en ese día de febrero, el 7 de febrero, veniste tú. Veniste y te gastaste tus 250 quetzales. Ah, sí. O sea que el 27... El primeramente es el 2 de septiembre, no. No, el 2 de... El 2 de... Marzo. 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 250 quetzales. Ahí fue donde empezó ya mi tratamiento aquí. Y ahí el 7... En este año volviste a venir. Sí. En febrero. Voy a venir en febrero. Oh, ya hay más mil quetzales gastados. Y volviste a venir en mayo. En mayo, pues, que me llamaron. Evalúan nuevamente, pero le indican que no le dan ingreso. En mayo volviste a venir. En agosto, lo contactan con vía telefónica para decirle que no hay espacio y que le programan una nueva cita para el 8 de octubre. El 23 de agosto, justamente nosotros mandamos una carta aquí al instituto para preguntar por qué no le daban cita a don Armando y ni nos han contestado que 15 días para contestar. En ese íntemis te llaman para decirte que el 26 de septiembre vengas, ya que nosotros habíamos intervenido. Él le decide venir hoy, dado que su problema con la rodilla, pues, ya te está molestando mucho y sentís que te va a dar cagrena o algo, porque la tenías inflamada. Sí, la tengo inflamada. ¿Y desde cuándo está inflamada? No, pues, se puede ser inflamada. Ah, desde el... ¿La lleva un año inflamada la rodilla? ¿O hace poco? Sí, de tiempo. Sí, pues. Es que esas le salen los tornillos. Es que esas le han salido los tornillos. Sí. ¿Y si la tienes mucho más inflamada que la otra? Ah, sí. Esta, esta no... Esta chiquitina. Esta no tiene nada. Sí, pues. Esta está. Bueno. ¿Y esta si se te ha ido? Esta porque una de mi hija me compró unas... me compró pastillas para decirte que no hay. No, porque no sé si... si usted vio una foto... ¿Me mandaste una foto donde estaba? Espaciado. Ah, una de mi hija me compró pastillas para decirte que no hay. Ya cuando nos dimos cuenta que la cita me la había quitado en la foto. Sí, pues. ¿Qué hizo la directora? Es que aquí nos... Ah. ¿Fue la dirección ahorita? Los besos se están topando así. Ah, sentís tú el clac, el clac. Si cuando yo camino, si yo camino, haciéndole, mandándole viento a la pierna, bien, yo se traslaba. Sí, sí. Pero si yo muevo el pie así recto, así recto si yo camino, ¿no? Pero ya le digo a usted, si yo... ¿Y la muleta te la dieron aquí? No. ¿Tú la compraste por tu lado? Esta yo la conseguí allá. 26 años pagando, pero me la dieron así. ¿Dónde te la dieron? Un muchacho, una aliga, no allá. Pero no tenía eso. No hay que hacer nada. Ah, tú le hiciste ahí un tuchapulín. Sí. Un tuchapuz para que no resbale. Igual esto resbala. ¿Resbala? ¿Resbala? Aquí no. Pero en el piso sí resbala. En el piso no. En el piso sí resbala. Vean ustedes lo que se tarda en atenderlo a uno acá. Vean. Fui a Lix de San Arate. Allá, ya. Porque también sentía... Fui a Lix de San Arate. O sea, tengo un tuchapuz. Fui allá y me mandaron a hacer... Un tuchapuz. Como si aún no estaba. Bueno, no sé si aún no sé. No sé si aún no sé si aún no sé. No sé si aún no sé. Me meten todo a uno. Ah, así era como resumir. Buenos días. ¿Cómo está mi diputado? ¿Cómo está mi diputado? ¿Cómo está? ¿Cómo está doctor? ¿Todo bien? Por eso tener X para que me arreglen la rodilla porque también ya me truena de un lado a otro. Pero hoy no vamos a hablar de mis dolencias, sino de las dolencias. Cuénteme, paciente. este señor Armando pues ahí con su rodilla y luchada algo golpeadito entonces ya lleva más de un año desde el 27 de febrero que lo trasladan de Guastatoya para acá y lo han hecho venir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis veces ya se han estado mil quinientos quetzales en transporte ya sabe que el alcalde aquí es un inútil para dar transporte entonces tiene que pagar taxis cien de ir y cien de regreso ya nos contó no hay un año para hacer una operación si me permite ver el informe este es un sin resumen pues ese no me lo han mandado lo pedí y no me lo han mandado ahora aquí ya piden hasta 30 días para mandar un informe porque no operan a nadie fíjese diputado vamos a hacer algo tendríamos que revisar el expediente exactamente desde donde empezó pero si regularmente el tiempo de espera en su continuidad es más o menos un año ¿verdad? el tiempo de espera para que corren los meniscos es un año no, eso es de meniscos él tiene dentro una degeneración artificial eso necesita una prótesis los meniscos estamos hablando de gente más joven y que tiene una lesión por su trabajo o algo pero el señor necesita unas prótesis entonces la solución es fácil lo normal es que tú estás malo en tu rodilla no puedes caminar se te está degenerando te tengas que esperar un año eso es lo normal no, no, no lo normal en el tiempo de espera ¿de el Ix? obviamente un año correcto nosotros estamos acá 14 mil millones de quetzales de presupuesto en el Ix ¿verdad? pues fíjese que ese se paga un platal y un año le explico tenemos cantidad de pacientes y cantidad de dinero yo no manejo yo no dudo de que aquí están colapsados los accidentes de moto culpa de que no hay un sistema de transporte que usted tiene que andar en moto ¿verdad? y tiene también culpa la falta de transporte está bien pero yo entiendo que ustedes no pueden operar más de lo que humanamente da los quiófanos van pero hay una cosa que se llama en el Ix servicios comunitarias y la operación de él o de muchos otros se puede contratar por fuera en lo que mejora son los sistemas es decir dinero hay para poder ayudar a gente y no no es normal que te pases un año año y medio con la rueda magra no es en el sistema claro lo ideal sería bien es operamos eso sería lo ideal un par de meses tampoco puede ser inmediato eso sería lo ideal en nuestro seguro social nosotros mira diputado hacemos cosas que realmente son muy sobre un mal usted lo sabrá el tema de servicios contratados de presupuesto los niños no manejamos pero si le damos seguridad el sistema es bastante malo y sobrevive el sistema es la forma administrativa el Ix es muy mala y sobrevive justamente porque hay doctores que si hacen su trabajo y echan punta eso sí nosotros somos le explico como funciona nuestro servicio nosotros somos el servicio del reemplazo articular de cadena y rodilla somos enojanos de pelis y somos la única unidad o la única que hay que hacer a nivel nacional entonces nos vienen así como el caso del caballero que viene de Guastantó y el progreso nos vienen de PT entonces se nos sobrevive si es el caso de don Armando si usted gusta esperámoslo porque tengo otro caso podemos ver en el sistema y pues por por porque tengo otro caso donde le dan cita al paciente para un tema de rodilla para el 20% solo le voy a terminar de platicar de este no le voy a platicar ¿lo tiene donde ver? si quiere vamos a contestar el sistema no le voy a decir de hecho las de hecho la cita no podemos programar si usted viene hay pacientes ese que nos ha pasado hay pacientes que vienen en un mes me soy bien sincero vienen los que hablan en mayo y por órdenes de otro tipo ya se tienen que operar cuando hay ¿cuáles son? eso es interesantísimo ¿cuáles son órdenes de otro tipo? no que son ¿algún director pide que le operen? el jefe del hospital el presidente ¿cuáles son esas órdenes órdenes o indicaciones de otro tipo? que por ejemplo venga una una prótesis expuesta que el paciente ya viene a emergencia es que la emergencia se clasifica de otro de otro tipo porque fíjese nos vienen fracturas perdón heridas expuestas de las prótesis de los pacientes que se encuentran en el interior nos vienen acá entonces esa es una orden que tenemos que ingresarnos porque eso compromete la vida no quiere decir que el del caballero no la comprometa pero esa es una indicación para que lo ingresemos inmediato ahora así como él este sabemos que tiene un proceso para una cirugía y le damos el casado dos meses si fuera el caso que venga a gastarse y regresen en dos meses son un desastre no te las cumplen te dicen venga en dos meses y cuando veniste dicen mire que pena le mentí fíjese que de hecho regresen de hecho le voy a comentar estamos haciendo un programa con el director médico de este hospital que el paciente viene que ojalá que le va a 20 lo conocimos hace unos meses me pareció una buena cosa de hecho usted viene a entrevistarlo y le planteó un programa que de hecho nosotros de cadera de rodillas estamos iniciando lo que el paciente viene lo preparamos por medicina interna por asistencia y ya después viene solo a ingresarse y lo operamos ese día ya no queda 15 días hospitalizado si usted gusta puede darle seguimiento al señor yo me interagiría de programarlo y de enseñarle esa ruta que estamos tratando de armar nosotros lo que queremos es que al señor obviamente lo operen lo más pronto posible y que le dejen de dar mentiras porque cada mentira que ustedes aquí en el ex le dicen a él le cuesta 250 300 quetzales cada mentira y pareciera poco pero ¿consigue usted cómo le cuesta conseguir ese día? casi que prestado claro que si así como ahorita irme a pagar después prestado si fíjese que no se consigue así de fácil para ti los dos si lo es por eso le digo si usted me permite démosle seguimiento y demuestro esa ruta que podemos dar que estamos implementando y va a ver que es una ruta que nosotros estamos contentos porque ya este mes empezamos con esa ruta que el paciente no lo tenemos 15 días socializados entonces ¿cómo sí que no lo tenemos 15 días? porque a veces por el tema de los accidentes por el tema de las proteas que son por guate compras y todo ese proceso entonces nosotros se acaba de ver un apuro de 89 mil quetzales que compró aquí ya la voy a investigar se me huele a corrupción tremenda pero ya te pasaré ese caso de un reemplazo de cadera 89 mil nosotros no manejamos el tema financiero el tema de dinero pero el jefe sí y eso duele porque los doctores que echan punta y están ahí trabajando pero lo invitan mucho a que le demos seguimiento al caballero si le gusta ¿cuál sería el proceso para el amigo? el proceso sería le dejamos una cita le pedimos sus laboratorios ese mismo día ¿sus laboratorios que nosotros los dejamos aquí? sí, sí, sí una vez va a llegar a su otra no le dejamos una cita para medicina interna porque no podemos meter un paciente la tercera edad solo hacia el quirófano tenemos que tener una evaluación cardiopulmonar esa evaluación cardiopulmonar si nos avala y él está en condiciones seguimos avanzando el segundo paso es que anestesia lo evalúe el mismo día y ese mismo día en la tarde lo puede o puede ser en la mañana eso va a depender del espacio quirúrgico que tengamos ¿verdad? entonces es una ruta nueva que estamos implementando a través de nuestro director usted ha aumentado el dolor si le aumenta bastante ya lleva un año más de año y medio esperando ah, sí más de año y medio desde que comencé a sentir el perro pues como le digo más de año y medio hagamos esa esa ruta más de año y medio sí y nada bueno ahora tal vez tenés alguna oportunidad pues ya que estás aquí frente al doctor quiere arreglar el problema no, pero cuando no hay así te voy a poner otro caso don Abel ¿qué tal está? bien, gracias ¿me escuchaste? escuchemos el caso de don Abel que don Abel venía hoy aquí al tema a don Abel ahorita nos vas a contar contanos tu caso ¿qué fue lo que te pasó? eso es en la zona 6 ah, no te voy a poner a la zona 6 ¿qué fue lo que te pasó? ¿qué fue? ¿qué fue lo que te pasó? ah no ¿Qué es el baile? No, yo soy de reemplazo, eso le voy a explicar a la ronda. ¿Qué es el baile? ¿Qué es el baile? ¿Qué es el baile? El 9 de julio, pues tú tienes la suerte de platicar o por insistente o por alguna suerte de la vía, tú platicas con el director, con un alto médico de acá del hospital, creyendo tú que te iban a adelantar. Y el adelanto implicó una cita que aquí está para el 24 de noviembre. Esos son 16 meses. Te dieron cita para dentro de 16 meses. ¿Estamos muy atrasados o no? Ahora, esta ha sido una consulta gratis. Consulta gratis, doctor. Si uno está malo, yo también estoy malo en los meniscos, he hecho lata, por cierto. Lo operamos con mucho gusto aquí. Los que están malos, así como el amigo, don Abel, ¿les sirve hacer ejercicio si uno está malo en los meniscos o en las rodillas? No, es el que está acá, perdón. ¿Qué es el de los ligamentos? Sí, seguramente. Aunque esto es muy aburrido, siempre te sirve un poco de ejercicio de uno. Ah, claro, hay que fortalecer el músculo. Siempre ayuda. Para prepararlo a una cirugía. Es decir, si usted está malo de la rodilla, algún ejercicio suave siempre ayuda. Claro, ejercicios isométricos. Consejo gratis. No sé cuáles son, pero busque ejercicios isométricos. Correcto. Entiendo que son cumules. Cumules, ligas, ligamentos. Yo por necio no lo hice y me volví a arruinar porque sí me operé los ligamentos. Y por necio de no haber hecho mis ejercicios para ser más amiguro y arruinar. Entonces, pues sí, Abel, un poquito de ejercicio de estos terapéuticos siempre ayuda. Consejo aquí abierto y gratis. Eso sí me lo han dicho muchos traumatólogos. O sea que creo que es consejo universal. Son terapias universal. Pero bueno, entonces te mandan a una cita el 24 de noviembre. El 24 de noviembre del 2025. No pueden ser 16 meses para una cita. Estos casos deberían de ir a un servicio contratado. En 3, 5, 6 meses. O sea que te den esta cita es una decisión. Oh, sí. Entonces si usted fuera a un lugar y le dicen a su hijo que se venga a operar un año y medio, ¿qué hace usted? Ese diputado que sí tiene razón, pero aquí hay un departamento que se llama Olcente. Entonces esto está lejos de nuestras manos. Pero esto se lo dijo un doctor de hielo. Esto sí. Esta es la agenda según el... ¿Quién te agendó esta cita para el 25 de noviembre? ¿No se va a toallar? No. Para nosotros vamos a ir a una cita. Ok. Salimos y hablamos con usted. Sí. Bienvenido. Gracias. ¿Por qué las personas de la tercera edad no entramos al aumento de los empleados de gobierno? ¿Por qué estás jubilado por el ex? Sí. Nosotros no tenemos ese aumento. Solo los que están jubilados son las clases pasivas. ¿Clas pasivas y del gobierno? Sí, clases pasivas y del gobierno. Pero el ex cómo lo toman, ¿del gobierno o no del gobierno? El ex es autónomo. Y el aumento o no de una pensión, digamos para el caso tuyo, jubilado, lo toma la Junta de Hielo y el ex que es autónoma. Y ahí son ellos. Por supuesto, el que está ahí está nombrado por el presidente. Hay gente de la San Carlos, gente de la privada, de los sindicatos, que son quienes deberían de tomar esas decisiones. Pero no habrá alguna ley que así como le aumentaron a los jubilados del gobierno, a nosotros no. Entonces no habrá alguna ley que también a nosotros. Podría modificarse la ley del instituto. Son 107 votos, ¿no? Sí, habría que buscarlo nosotros. Porque nosotros no lo opino nada de momento. No. No, nosotros peleamos. Hace un año o dos se cayeron 500 de aumento, ¿te acuerdas? Sí, cierto. Como el gobierno nuestro lo peleamos nosotros. Desde el Congreso habría que... Además, dentro de dos semanas tenemos reunión para ver justamente ese tema de las pensiones del ex. Del ex. Porque no se vale que a todos los psicotizaron. Nosotros tenemos 1.200 quetzales. Sí, hay unas bien bajas. Nosotros somos jubilados y 1.200 tenemos nada más. Están bien bajas. Y ahí dice a Leris Ramos le hierve la boca diciendo que ahora sí a los jubilados, dice. Van a tener 3.634 quetzales los jubilados. Pero qué gracias a los jubilados, no dice él. El Estado, la policía, maestros. Está bien, pero hay que pelearlo a Salón. Hay que pelearlo vía el ex, la junta delictiva. Sí, verdad. Gracias, diputado. Miren, bueno, entonces, ¿quién te dio la cita, don Abel? El doctor, o sea, esa cita no tiene nada que ver el call center. Y esa cita te la dieron acá. Y te mandaron a hacer laboratorios. Sí, pues, o sea, aquí hay cita y no hay ni exámenes. Bueno, hay que ir mejorando las cosas. 14 meses, 16 meses. Dice que esto es más administrativo, güey. Que nosotros nos mandan y aquí hay tantas hojas. Entonces, esto ya lo, ya lo, se entiende la unidad. Tal vez, ¿por qué no nos vamos a ver cuánta gente está operando ahí? Pues, vamos a ver, pero a ver que le están llenos los quirófanos. No están los quirófanos de ustedes. Vamos a ver. Vamos. Y tal vez ahí nos ponemos en lo que salimos, te dan tu cita. Te arreglan así aquí. Si gusta, si gusta. Con la señora y le dejo también el caso de don Abel. Claro, sí, me gusta. Le dejo el caso de don Abel también para que vean de que eso es una burla que le den en 14 meses. Yo creo que es un servicio contratado. Sí, hombre, es que eso ya es más administrativo. Sí, pero no. No tengo sugerencia. No estoy de acuerdo con ti, pero este es un llamado al presidente, al subgerente. No, es una vergüenza que usted le dé 16 meses una cita con la pierda en la rodilla. Si usted aquí no tiene capacidad porque sus doctores ya están colapsados. ¿Cómo se llaman? Los quirófanos ya no dan. Tienen que pagar afuera. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? No se vale que el que pague los platos rotos sea un afiliado. Porque aquí el que los está pagando es él. Que pasan los meses y no lo operan. El Ix tiene ahí plata. Acepte que no tiene, que está rebasada su capacidad, que por años han sido incapaces de construir nuevos edificios, nuevos quirófanos y vamos a pagar a que operen a la gente afuera. Y mientras tanto haga un plan para recuperar sus instalaciones. Pero no se vale que vamos a esperar a que usted, presidente, gerente, le dé la cabezota para hacer algo y mientras tanto que sean los pacientes de su uso. Pero si hay elevadores y hay alimento. Por supuesto, usted en el Ix central, si se puso elevadores. Y usted, presidente del Ix, se está remodelando su oficina. No crea que no sea. Está gastando sus 200, 300 mil quetzales en remodelarse su oficina. Ah, pero para pagar una operación, si no hay plata. Para acelerar 5 o 10 operaciones, si no hay plata. Para remodelar un quirófano, no hay. No nos veas la cara de babosos, presidente, y tenés toda la razón, es administrativo. Entonces hay que hablarle al presidente. Pero nos los atienden. Sí, muy rápido. Operaron el 10 y medio de una lesión a las rodillas. Ajá. Me pusieron el material, me pusieron el material adecuado, la cirugía está muy bien hecha. No me he reparado los ligamentos. Y ahora no puedo abrir mis rodillas. Y es muy tarde para operar los ligamentos. Ahora me dicen que tengo que esperar. O sea que a usted le hicieron un reemplazo. No, a mí me hicieron una de las dos síntesis que es empatar con tornillos de una placa con la fractura. Pero en esa oportunidad pudieron haber reparado los ligamentos y no lo hicieron. Y hasta ahora. Ahora mis ligamentos están dañados que hasta ahora los vengo a saber hoy, ahorita. Y la solución sería un reemplazo de rodillas. Se unge. Pasarían dos años más para que no tengas el reemplazo. Mientras tanto mis rodillas se hinchan. Y aparte de eso, el reemplazo de rodillas son como 100 mil que sale, ¿verdad? Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben. Dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.